Hola a todos, el día de hoy vamos a hacer un repaso de los cursos de geometría. Vamos con la primera pregunta, nos dice la sección transversal de una cabaña tiene forma de una B invertida como vemos aquí en el gráfico. Descansa sobre un piso determinando un triángulo isósceles. Si la pendiente de uno de los lados de la cabaña es 1,8 y su altura máxima es 3,6, hay el ancho de la cabaña. Ahora, esta altura, aquí, este punto es 3,6, que lo que dice este punto será X, 0. Como nos dice que este triángulo que estamos aquí resaltando es un triángulo isósceles, significa que los dos lados son iguales. Entonces, significa también que todo esto de aquí es igual a todo este lado de aquí. Entonces, si acá hallamos X, multiplicamos por 2 y tendremos todo este lado de aquí. Primero, tenemos este punto que es X, 0. Luego, este punto será 0, 3, 6. Ahora, ¿qué sucede? Queremos hallar la pendiente y la pendiente, según datos del problema, es 1,8. ¿Cómo sería la pendiente? Si tenemos dos puntos, simplemente es una fórmula. Hay que restar estos dos elementos, 3,6-0, entre la resta de los dos primeros elementos, 0,0-X. Entonces, todo esto ya es una fórmula de la pendiente con dos puntos. Operamos y aquí nos sale menos 2. Pero hay un detalle. Si esto es menos 2, esto será más 2. Queremos hallar todo el ancho. Serán 2 por 2, 4. En este caso, la letra C es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. La ecuación de la recta describe la línea de gas, una fábrica localizada en F, que el punto es 6,7. Se conectará con la línea de gas. Hallar la longitud mínima de la tubería requerida si las unidades son kilómetros. Primero, tenemos la ecuación de la recta. Y queremos hallar esta distancia. El punto de referencia es 6,7. La distancia de un punto a una recta es una fórmula. Esta distancia, la fórmula, será el valor absoluto de... Primero colocamos acá la ecuación de la recta. Colocamos la ecuación. Y si aquí vemos X,Y, el que la acompaña a X,Y aquí, justamente, 2Y1 barra y cuadrada de 2A cuadrado más 1 cuadrado. Esos elementos. Es una fórmula. Luego, queremos 6,7. Donde veamos X, colocamos 6. Donde veamos Y, 7. Y, simplemente, nos va a quedar toda esta fórmula de aquí. Todo esto es, primero, recordar la fórmula. Y, luego, reemplazar los datos y operar. Todo esto nos va a salir 17 entre raíz cuadrada de 5. Es decir, nos saldrá 17 por raíz cuadrada de 5 entre 5. La letra A es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. En la figura, el puente colgante de 240 metros de ancho tiene trayectoria de una parábola sostenida por dos torres de igual altura. Si la directriz de dicha parábola se encuentra en la superficie terrestre y el punto más bajo de la parábola está a 30 metros de la superficie terrestre, allá a las alturas de las torres. Primero, tenemos la figura y toda esta distancia es igual a 30, según datos del problema. Es lo primero. Luego, nos dice que todo es 240 metros de ancho. Significa que todo esto es 120 y todo esto es 120. Entonces, aquí, todo este lado de acá será y, este punto será 120, y, x, y. Ahora, queremos hallar la altura. Primero, tenemos que recordar la fórmula de la parábola. Será x al cuadrado es igual a 4p por y. Ahora, x, x vale 120, 120 al cuadrado, 4p vale 30, es esta distancia. Y, hallamos el valor de y, de esta ecuación. De esta ecuación, vamos a operar y ya nos sale 120. Quiere decir que todo esto es 120 y todo esto vale 30. La suma será la altura que nos pide el problema, es decir, 120 más 30 será igual a 150. En este caso, la letra C es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. En la figura, el ancho de la antena parabólica AB mide 32 metros. Todo esto es 32. Significa que la mitad será 16 y 16. Ahora, AB está a 12 metros del vértice. La mitad será 6. Es decir, todo esto será 6 y 6. Luego, hallar el lado recto de la parábola. Esta parábola, como hemos dicho, primero, trabajamos con la mitad. Es decir, todo esto será 8 y 8 porque la suma es 16. La mitad de 12 será 6. Es decir, 6 y en el otro lado será 6. Ahora, esto es importante porque esta es nuestra referencia 0,0. X y Y aquí será este punto 6,8. Ahora, ¿qué sucede? Todo esto será la letra P. Todo esto de aquí será 2P. Y todo esto será X, pero la mitad, X medios y X medios. Entonces, desde el gráfico, vemos que la mitad, X medios, es igual a 2 veces P. Pero, tenemos que usar la fórmula de la parábola. X al cuadrado es igual a 4 veces P por 10. X vale 6. 6 al cuadrado es 36. 4P y Y vale 8. Lo reemplazamos. Y el valor de P nos va a salir, en este caso, 9 octavos. Ahora, hemos dicho aquí que X entre 2 es igual a 2 veces P. Entonces, vamos a reemplazar los datos. Aquí, P vale 9 octavos. Lo reemplazamos aquí. Y X de toda esa operación nos va a salir 4,5. En este caso, la letra A es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. 2 amigos están en la entrada de un cinemar, cuyo techo es de una forma semi-elíptica, como se muestra en esta figura. Si uno de ellos se ubica a la altura de uno de los focos, que está a un metro de la pared más cercana, y el otro amigo se ubica a la altura de otro foco, que está a 9 metros de la misma pared, ahí es la longitud de la altura máxima de la entrada. Ahora, aquí vemos que estamos hablando de los focos. Cada persona, cada amigo está ubicado donde están los focos. Y la vista frontal, la que da la altura es 2. Ahora, nosotros vamos a ver algo muy importante. Primero, los datos. La altura es 2, el foco 1, el foco 2. Y este es el centro. El centro de la semiparábola. Todo esto es la altura H. Y vemos que nos dice el dato de problema. Uno de los amigos está a un metro de la pared más cercana. Esta es la pared más cercana a un metro. Y aquí está el foco. Luego nos dice. Y el otro amigo se ubica a la altura del otro foco, que está a 9 metros de la misma pared. Si esta era la pared, 9 metros es todo esto. Acá está el otro foco. Pero esto ya era 1. Nos sobra 8. Esto será 4 y 4, porque la suma es igual a 8. Luego, nosotros tenemos que ubicar esos datos, que son muy importantes. Si esto es 4, esto también es 4. Esta es una letra B. Y esto de aquí es 5, porque es la suma de estos dos elementos. Ahora, en este triángulo que estamos nosotros resaltando, podemos nosotros aplicar simplemente pitágoras para hallar el otro elemento. Porque esto es 5, 4 y B. Podemos hallar pitágoras o simplemente darnos cuenta que es un triángulo notable de 37, 53. 3, 4, 5. De las dos formas llegamos a la misma respuesta. B es igual a 3. Entonces, si esto es igual a 3 y esto era igual a 2, la altura será igual a 2 más 3, que es igual a 5. En este caso, la letra C es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. La figura muestra una plaza de forma elíptica ubicada en la ciudad de España, donde su eje mayor es B1 y B2, mide 150, su eje menor B1 y B2 mide 100 metros y o es el centro de la plaza. Y en la medida del ángulo B1 es 53 grados, allá a la distancia entre los puntos P y 4. Primero, nos dice que este ángulo es 53 grados. Si es 53 grados, nosotros nos vamos a concentrar en este triángulo que estamos resaltando aquí. Y en este triángulo que resaltamos como es 53 grados, todo esto será 5R, 3R y 4R. Por ser triángulo anotal de 37, 53. Eso es lo primero. Luego, el dato del problema. Todo esto, desde B1 hasta B2, todo esto mide 150. La mitad será 75. Quiere decir que todo esto es 75. En el otro caso, todo esto de aquí vale 100. La mitad será 50. Todo esto vale 50. B es 50. Según la fórmula, justamente la fórmula de la elipsis será X al cuadrado. 1 entre A al cuadrado más Y al cuadrado entre B al cuadrado es igual a 1. En este caso, como hemos visto, los datos aquí, este dato será 75 y esto será 50. Es decir, este lado y este lado, como hemos visto. Luego, queremos colocar X y Y, pero este punto B, la coordenada será menos 3 con R, coma 4R. Estos valores X y Y los reemplazamos aquí. Entonces, será menos 3R al cuadrado entre 75 al cuadrado más 4R al cuadrado entre 50 al cuadrado es igual a 1. De toda esta ecuación, podemos hallar el valor del radio que es 5 raíz de 5. Pero, como hemos dicho, esto es 5R y 5 por 5 es 25 raíz de 5. Queremos hallar toda la distancia. Si esto es 25, esto será 50. Será 50 por raíz de 5. En este caso, la letra D es la respuesta. Esperamos que les haya gustado este video. Esperamos sus comentarios y sus sugerencias. Y los invitamos a que se suscriban a este canal para que puedan ver todos los videos que tenemos para ustedes. Gracias a todos.